Hola, buenas noches. Me llamo Rafael y esta noche les voy a preparar un rico pozole. Los ingredientes que vamos a usar van a ser en Chile, California, dos libros de trocito de puerco, una lira de espinazo de puerco, hojas de alcalito, especies mixtas, consomé de pollo, sal, limones, dos cabecitas de ajo, cebolla, repollo y grano de maíz. El primer paso es poner agua a hervir. Aquí tenemos los fragos en la olla. Ponemos la alumbra todo, a todo lo que pueda dar. Pelamos una cebolla. El primer paso es poner agua a hervir. Después agarramos la carne, los trocitos de puerco y el espinazo. y también aprovechamos para meternos. Después agarramos unas hojas de eucalipto. y aprovechamos para meternos, igualmente. Y tapamos y dejamos el agua. Ahora vamos a preparar el chile. Primero le tenemos que quitar el tronco del chile y después se le quita toda la semilla de dentro. No se le va a poder quitar toda la semilla, pero todavía la vamos a poner en agua. Se le pone en agua para poder dejarlo remojar y poder licuar el chile. Luego voy a pelar dos cabezas de ajo para poder licuar con el chile. Después de que empiece a hervir la olla con el agua adentro y todos los ingredientes que les hemos metido, le pondremos una cucharada de sal. y lo dejaremos sobre la lumbre por dos horas. Ahora vamos a comenzar a moler el chile para agregarlo a la olla. Primero vamos a agarrar el chile que estaba remojando. y después le vamos a agregar agua. Y después le vamos a agregar agua. Las especies mixtas, que son dos cucharadas. Dos cucharadas de consomé. El ajo. Y las otras de localizo. Ahora vamos a agregar el chile hacia la carne adentro de la olla. ¿Quieren que el chile alcance a tocar el agua hirviendo de la olla? Para que haya menos probabilidad de que se pegue el chile. Y mientras que se esté en el agua, el chile, quieren tratar de moverlo para que no se pegue. Y ahorita dejaremos el chile hervir adentro de la olla. Y en unos segundos meteremos el grano. Ahora vamos a agregar el grano. En media hora, después de agregar el maíz, el grano de maíz estaría listo para consumirse el pozo. Mi nombre es Mac Castillo y voy a hacer el postre de gelatina en agua. Para cerrar la gelatina vas a necesitar un paquete de gelatina de agua, un litro de agua hirviendo y un molde de gelatina. Ya cuando esté la agua hirviendo, la vas a poner en una vasilla y añades el paquete de gelatina y le das vueltas hasta que ya está todo desolvido. Ya cuando está la gelatina desolvida en la agua hirviendo, la pones en el molde y la metes en el friador por al menos dos horas. ¡Gracias! ¡Gracias!